Oral es bueno, pero... Muy bien, señoras, señores, bienvenidos a Boleta Única. Qué noche, qué noche hoy, ¿eh? Prácticamente estuve toda la noche sentado en esta mesa, pero estoy muy feliz. Y bueno, ahora pasamos al segmento político. Ustedes saben que el 24 de julio tenemos elecciones en Hernando. Y que este espacio está dedicado para que los partidos políticos puedan mandar a sus representantes y que, lógicamente, ellos nos cuenten cómo están trabajando, cuáles son las ideas, qué se quiere hacer con todo esto. Así que, bueno, estoy muy feliz que esta noche esté la gente del Partido Justicialista. La gente que acompaña a Jorge Yamul, está Betty Ambeck y está el amigo que siempre le cambio el nombre, ¿no es cierto? Siempre te cambio el nombre, pero ahora no te lo voy a cambiar, Adrián Perata. Bueno, antes que nada, gracias por venir, muchas gracias por venir. ¿Vamos a empezar con la dama? Claro, viste un gesto nosotros, caballeros. Vamos a empezar con la dama. Betty, antes que nada, gracias por venir. Y bueno, trabajando en política. ¿Habías tenido alguna experiencia antes? Buenas noches, Marteo. Buenas noches. Ponete el micrófono bien cerquita de punta, ¿sí? No, es la primera vez que participo, pero cuando Jorge me convocó, dije, bueno, este es un nuevo desafío para... Perdón, yo te voy a interrumpir. Sí. Ponete el micrófono así de punta porque... Bueno, vea, ahora sí. Ahora sí. Hace de cuenta que está haciendo un recital. Perfecto. Dale. Cuando nos convocó, bueno, me sentí a la gada y digo, bueno, tengo que enfrentar este desafío. Pero sí. Conociéndolo a Jorge, que es una persona... ha sido compañero de colegio de mi hijo. Y lo conozco hace bastante. Sí, sí, sí. Como de mayoría de los integrantes de la lista. Y es una persona honesta, muy responsable. Entonces dije, bueno, nos vamos a poner a trabajar para ver por Hernando. Y yo no soy nacida en Hernando, soy nacida en General Cabrera. Uy, pero ya. Pero, claro, tantos años, realmente mis hijos, todos se han criado acá y realmente lo quiero Hernando. ¿Y qué dice la familia tú? ¿Una consulta familiar también ahí? Y sí, viste, Juan Carlos siempre él ha sido fanático de su partido. Que yo siempre lo admiro porque digo, bueno, no todos llevan así en el corazón como me llevo ahí. Yo nunca he tenido así una ideología, es decir, independiente. Claro. Pero, bueno, cuando me lo propusieron realmente me sentí en la gada. Aparte, como vos sabés, he estado en las instituciones. Sí, sí, sí. He estado mucho, 32 años. Sí, sí. Soy la mayor de la lista, creo. He estado muchos años en las instituciones y realmente conozco las necesidades que tiene el común de la gente. Claro, claro. Entonces eso me llevó a que, bueno, digo, hay que hacer algo por los hijos, por los nietos, por estar hablando que seguramente todos queremos que cada día esté mejor. Seguro. Pero, Betty, ¿tenés algo en mente así de lo que soñás para Hernando, de qué te gustaría? Porque muchas veces uno cuando se involucra se gustaría cambiar esto, cambiar aquello. Digo, es un poco lo que veo en la plataforma, ¿no? Están apuntando a distintos puntos. Sí, cosas para hacer siempre hay. Hemos trabajado mucho en la plataforma y cosas que posiblemente la hayan dicho todos. Pero yo tengo, mirá, una frase que la tengo muy presente siempre. Es mejor que decir es hacer. Sí, sí, realmente, ¿no? Bueno, uno se compromete para eso. Claro, para eso. Y realmente creo que eso se va a ver cuando estemos trabajando. Hemos trabajado, pero son proyectos que después cuando vos los llevás a la realidad, muchas veces a lo mejor no son tan viables. Pero bueno, vemos las necesidades que tiene la gente. Sabemos que nosotros hemos estado con la gente, se ha diagnosticado, hay muchas necesidades. El sector se ha puesto ayer en el partido una urna donde la gente llevaba sus sugerencias con respecto a las necesidades. Y de ahí sacamos mucho para nosotros ponerlo en la plataforma. Y bueno, la necesidad de la gente es la necesidad de participar. Muchos dijeron, nos gusta participar, estar o sea involucrado y que nos pregunten muchas cosas de las que vayan a hacer. Que así eso lo tuvimos en cuenta en nuestra plataforma. Bueno, salud sabemos que es un problema y que la gente que no tiene una obra social realmente es problema. Es problemático, es problemático. Porque muchas veces quien la tiene se encuentra con dificultades. Ni hablar si no la tiene. Ni hablar si no la tenemos. Es así. Y después, bueno, eso lo vemos la vivienda que es una cosa que especialmente hay muchísima gente y los costos que se están pidiendo por los alquileres son tremendos. Y los sueldos no son tan grandes como para decir, si uno saca presupuesto y dice, ¿cómo hace para vivir cuando una persona gana nomás 3.000 pesos y tiene que pagar 1.200 pesos? Sí, 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 50% para alquiler. Sí, sí, es problemático. Que así, bueno, en todo eso nos hemos golpeado un montón, ya te digo, proyectos como vos lo habrás visto en la plataforma. Sí, sí. Con muchas ganas de trabajar, que eso es lo importante. Sí, sí, seguro. Y bueno, y yo a lo mejor te puedo transmitir mi experiencia. Totalmente, totalmente. Vaya que si la vamos a necesitar la experiencia. Claro. En estos casos hace falta gente con experiencia. Sí. Seguramente. Muchos jóvenes que a lo mejor tienen todo el ímpetu y las ganas de hacer cosas. Y bueno, y esa es la idea que nosotros tenemos, trabajar, trabajar y trabajar. ¿Qué número ocupás en la lista? Sexto. Sexto lugar. De la lista de titulares, ¿no? Sí, titulares. Bueno, y Adrián, ¿cómo le va a Adrián? Ese Adrián, mirá vos. Me sorprendió lo tuyo. Sí. Sí, porque uno los conoce, ¿no es cierto? Bueno, yo creo que en definitiva todos los que aparecieron junto a Jorge Yamul a uno los sorprenden en el sentido que son todas caras nuevas, que uno por ahí no las tiene en cuenta. Si bien los ve que están trabajando, pero bueno, no saben cuáles van a ser las tareas, ¿no? ¿Qué te hizo decidir, Adrián, a decir sí a esto? Me interesó la propuesta, un poco lo que dijo Betty, del grupo para, o sea, muchas ganas de trabajar. Bueno, ni hablar de Jorge y, bueno, su trayectoria, cómo él llegó al lugar donde está a través del esfuerzo, del trabajo. Y, bueno, y el grupo en general me gustó y la propuesta que está volcada en la plataforma también me encantó. Bueno, particularmente a mí por el tema también lo que es cultura, juventud, acción social, eso me llega mucho. Y, bueno, me encantó todo eso, las propuestas que tienen para esas áreas. Adrián, a pesar que no sos nativo de Hernando, ¿cuántos años hace que estás en Hernando? Diez años. Diez años. Ya aprendiste a conocer la indosincrasia nuestra. Sí, sí. ¿De dónde venís? Yo de Buenos Aires, de Aedo. De Aedo. Y, bueno, ya indudablemente para quedarse. Ni soñar volver a Aedo, ¿no? No, no. Tenés tu casa, tu familia, tu trabajo, tus cosas. Sí, sí, gracias a Dios. Así que ahora hay que luchar por Hernando. Exactamente, esa es la idea. De alguna manera es devolver también todas las posibilidades que se me fueron abriendo desde hace diez años acá, cuando vinimos también, como se dice, con una mano atrás y otra adelante. Sí, sí. Y, bueno, y de a poco se fueron abriendo puertas, ¿sí? La parte de la gente no me conocía, nada, y venir de Buenos Aires a veces no es buena referencia. Entonces, bueno, de a poco la gente fue conociendo todo y así, gracias a Dios, se fueron abriendo puertas. ¿Qué soñas para Hernando? ¿Qué pensás que se puede mejorar, que se puede hacer? Todo esto que les pregunto nace de las reuniones que ustedes tienen, de las charlas que ustedes tienen, ¿no es cierto? ¿Habrá cosas que se puede decir, que son lindas decirlas, no? Bueno, las que no, no las digas, pero digo, ¿cuáles son los proyectos? ¿Qué soñas para Hernando que se puede cambiar, que se puede hacer el tema, digamos? Sí, bueno, o sea, es bastante amplio lo que se puede hacer. Por ejemplo, en el lado del tema de la cultura, lo que se puede hacer es que vuelva a funcionar la banda municipal. Por ejemplo, abrir una academia también de danza clásica acá, darle apoyo, bueno, al coro, a la escuela de danza también tiene. Todo lo que sea cultural para que la gente participe y desarrollar los talentos que hay acá en Hernando. Eso también, bueno, en todas las áreas, también que se vuelva a abrir el Ché, el Círculo Hernández de Escritores, del cual también fui partícipe. También para, o sea, bueno, dentro de la plataforma también está el hecho de hacer a la gente, a las que pintan, escultores, todo, también hacer difusión. Y a nivel regional, sí, hacer encuentros para que también se pueda ver y que otros también vengan a participar acá. Ese intercambio cultural creo que es muy bueno. Y bueno, creemos que hay un buen caudal acá cultural como para que sean embajadores de Hernando. Y eso es lo que queremos mostrar. Seguro. Betty, como mujer, como mujer uno siempre piensa como madre, ¿no? En el caso tuyo como abuela, no sé si ya sos abuela, sí, lo que me da abuela. Uno piensa qué le gustaría dejarles, qué se puede hacer. Bueno, yo creo que lo que más me preocupa a mí, de mis nietos, que ya tengo un nieto de 18 años, es que no tienen trabajo. O sea que todos los jóvenes no tienen futuro, ni trabajo. Si no estudian, no tienen otra salida. Eso me preocupa mucho. Y usted en ese tema, ¿qué prometen? Más que prometer, digo, ¿qué ideas tienen con respecto a la creación de trabajos? Y eso nosotros lo que nosotros pensamos es que hay que gestionar y hay que permitirle a la gente que quiere instalarse acá. Yo no sé cuál es el motivo que Hernando nunca tiene... O sea que más que los trabajos que son trabajos públicos o algunos privados, no hay mucho desarrollo de trabajo acá en Hernando. Y eso realmente nos preocupa. Entonces decimos, hay que buscar empresas o alguien que tenga ganas de venir a instalar, según muchas veces han intentado, no sé cuál es el motivo que Hernando no logra mantener un... Eso ha pasado siempre. La gente se emigra para otros lugares porque acá... El tema de la fábrica. Sí, de fábrica. Hay que buscarle alguna salida a los jóvenes. Porque los que no se van a estudiar, bueno, o vuelven con alguna profesión, que ahora están volviendo bastante, pero si no, el que no estudia no tiene trabajo. Claro. Y eso para mí es tremendo porque si no tienen trabajo hay un montón de cosas que se juntan porque al no tener trabajo carecen de necesidades. Claro, claro. Y después emigran, después se van. Y después se van buscando otros horizontes donde muchas veces a Generaldeza, cuántos jóvenes que han sido alumnos de la escuela que yo sé que están ayer dedicados en Generaldeza porque tienen mucho trabajo. O General Cabrera o lugares así donde tienen la oportunidad de tener un trabajo. Y acá no, porque acá si no trabajan, ya te digo, como empleados públicos o algún privado que tenga algún negocio, algún comercio, ahí se... Sí, siempre se ha dicho que un par de fabriquitas nos vendrían muy bien. Pero es... A pesar que tenemos gente que, bueno, que está dando mucho empleo, pero claro, acá el tema, sí, en realidad uno nunca sabe por qué, pero habrá motivos, ¿no es cierto? Seguramente. Vos recién dijiste una frase que es muy cierta. Una cosa es verlo de adentro y otra cosa es verlo de afuera. Pero bueno, la idea creo que está bien orientada. Uno siempre pensó en eso, ¿no? Yo creo que todos los funcionarios tienen que pensar en que Hernando alguna vez tendremos que erradicar alguna industria, alguno más que venga, aparte de los que tenemos, ¿no? Pero no sé cuál es el motivo, porque viste que en otros lugares... Mucho se habla sobre la ubicación geográfica de Hernando. Pero bueno, uno sabe. Estas cosas hay que vivirlas de adentro para saber realmente... El otro día, por ejemplo, hacían hincapié en algunas estructuras que faltan en el parque industrial. Sí, 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 lo escucho. Bueno, yo creo que las elecciones hacen bien para que esto también se remueva y toque a quien le toque, se haga cargo de estas cosas que me parece que no hacen falta. Yo creo que hay que trabajar con mucho ahínco para que se logren todo eso que deseamos. Porque, o sea, que yo muchas veces, yo particularmente digo, bueno, escribirlo acá es como... Te ponés y escribís, y en realidad es la acción. No, no, ojo. ¿Me entendés lo que yo te digo? Ojo que esta plataforma... ¿Me entendés? Sí, esta plataforma es... Escribimos, pero lo importante es que le lleves a la acción y que se hagan, porque... Esa plataforma de acá de cuatro años, más de uno la va a leer, ¿eh? Bueno, ojalá. Esto se hizo, esto no se hizo. Ojalá. Siempre pasa, ¿no? Porque... Al que le toque gobernar, después le tiene que poner la plataforma arriba de la mesa. Porque viste lo que dice todo el mundo, ahí los políticos prometen y después... Sí, sí, eso es un folclore, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? A ver, quiere agregar algo, Adrián. Con respecto a esto y lo que decía Betty, a veces hay que generar condiciones para que las empresas también apoyen o quieran ponerse acá en Hernando. Y, por ejemplo, nosotros tenemos también la idea de también dar condiciones para desarrollar también empresas PYME, ¿sí? Apoyar microemprendimientos y con respecto a los jóvenes también, armar base de datos de los jóvenes profesionales que quieren volver a Hernando también para gestionar trabajos para ellos, ¿sí? Ahora, uno siempre piensa, lógicamente, en positivo, pero digo, ustedes son conscientes en el grupo de cuántas cosas hay por hacer, ¿no? No, siempre hay cosas por hacer, aparte uno ve el desarrollo, ¿no? Que hay también en otras ciudades y acá también. Y, bueno, es bueno que siga creciendo, todo va de alguna manera creciendo, desarrollándose, evolucionando. Entonces, es importante no quedarse, sino ver cuáles son los carriles para que eso también sea viable acá. ¿Vos sos justicialista, independiente? Yo, o sea, hasta el año pasado era independiente. Independiente. Ahora pasé para estudiante. No, para el Partido Justicialista. Pero bueno, lo bueno es que uno tenga convicción, ¿no? Exactamente. Eso es lo que va a hacer. Sí, sí. Sí, por eso, todo después hay que llevarlo a la práctica. Ahora podemos hablar y decir mil cosas. Tampoco nosotros queremos prometer... Para, para, rebobinemos de nuevo. Mirá qué bueno que tú ves. Ahora podemos decir mil cosas, pero después hay que llevarlo a la práctica. Es lo que está diciendo Betty. Betty mira la plataforma así de reojo, como diciendo, hay mucho escrito acá. Hay que comprender, bueno, es el objetivo. Pero por eso nosotros en la plataforma eso lo tuvimos presente. No quisimos prometer cosas que tal vez no podamos cumplir. Entonces preferimos poner de menos, pero seguro, que vamos a poder cumplirlo. Siempre hay un factor, pero que en nuestro propósito cumplirlo y no andar prometiendo cosas de que sabemos que es muy difícil que se lleguen a cabo. Betty, no te asusta esto de ponerte en el papel de político, viste, que la gente por ahí tiene miedo, dice, no, yo no quiero entrar, después me critican. Me gustan los desafíos. Nunca me quedé en mi casa, vos viste, Mateo, que me jubilé y bueno, seguí en el negocio de mi hijo, porque bueno, y ahora esto, digo, otra etapa más para... Pero la voy a asumir, así como asumí todas mis responsabilidades de la escuela, lo voy a asumir seguramente porque lo hago, realmente porque lo siento y porque me gusta hacer. Y si lo hago, voy a tratar de hacerlo dando todo de mí para que sea lo mejor. Y aparte que quiero mucho hablar. Bueno, uno siempre se pregunta si se puede ir por más y estamos escuchando a todos los candidatos y todos opinan que sí, que se puede ir por más. Creo que eso también es bueno. Yo creo que sí, que se puede ir por más. Tienes que trabajar, esa es la consigna fundamental. Mucho trabajo, mucho esfuerzo, muchas horas hay que dedicarle y mucha gestión. Claro, claro. Gestión. Yo de gestión ni conozco porque mirá, he estado y bueno, y sé lo que... Te golpea puerta. Hay que golpear puerta. Hay que andar eso creo que y tener muchas relaciones con la gente, eso te permite que se te abran las puertas. Claro, claro. Eso es fundamental. Así que prepárense que va Betty. Y ustedes están visitándolas a las casas, ¿sí? Estamos visitando, estamos visitando. Sí, ahí escuchamos y vamos escribiendo las necesidades. Pero yo te digo que la mayoría piden lo mismo. Claro. Que la mayoría de la gente tiene mucha necesidad de un buen sistema de salud, porque creo que es fundamental. Claro. Porque ya te digo, si uno que tiene Mutual por ahí te encontrás con dificultades... Es un tema complicado, ¿no? Es muy complicado, es muy complicado. El curar que no tiene nada... Sí, pero es complicado. ...te desesperás a tener un hijo o alguien que no... Porque es complicado, inclusive el otro día me decían, yo tengo gente que por medio de la radio uno se entera de que tienen sus hijos en el hospital de niños, en el hospital italiano. Y cosas que vos decís... Ay, sí, sí. No puede ser porque en el hospital italiano el otro día unos amigos nuestros estuvieron dos días, dos días para que lo atendieran. Sí, sí, sí. Entonces uno dice... Y cuando no tenés recursos, Mateo. Bueno, claro. Cuando no tenés recursos ni siquiera para estar... Bueno, y a esta gente se le planteaba esto, ¿no? No tenían dónde pasar la noche en Córdoba. Bueno, eso lo tenemos acá nosotros. Entonces estas cosas hay que... Tenés que tener un presupuesto separadito para... Por supuesto que no todo porque... Pero cuando son necesidades reales... Caso extremo. Ahí tiene que estar... Sí, sí. Por eso digo, se les complica a las grandes urbes, se les complica a los grandes hospitales porque hay una demanda tan grande, tan grande, que... Yo creo que cada vez inclusive es menos la gente que tiene mutual. Porque hasta un particular se le hace difícil pagarla. Y el que no la tiene, va a parar al hospital. Sí, sí. ¿No es cierto? Y en el hospital están sobrepasados. Bueno, se me terminó, se me termina el tiempo, pero Adrián, contame un poquito así de última. ¿Qué te dice la gente? ¿Vos vas también a las casas de familia? A veces, ¿no? A mí, yo... Nunca hice política, me gustaría saber qué te dice la gente cuando vos llegas. Bueno, ¿cómo se presentan ustedes, por ejemplo? Somos de partido justicialista, porque algunos te conocen y otros dirán... Sí, ¿quién es este muchacho? Lo vi en la revista Magazine ahí en una fotito, pero bueno. O algo de marketing, ¿tenés? Sí. No, no sé. Bueno, sí, nos presentamos formalmente a qué... O sea, lo que estamos haciendo, para qué golpeamos su casa, cuál es la idea. Como dijo Betty, cuando fuimos con lo de la plataforma, fuimos a varios barrios, casa por casa, para que la gente también compara sus inquietudes. Porque, ¿quién mejor saber lo que necesita el barrio que el vecino? Sí, obvio. Entonces, ahí la gente, la mayoría, muy bien, nos hacían pasar, nos contaban, bueno, cuáles son las necesidades, todo, y nosotros eso después lo fuimos volcando en la plataforma. Así que la recepción fue muy buena. Yo creo que había una necesidad de la gente de ser escuchada, de ser visitada, de ser tenida en cuenta. Bueno, muchas gracias por haber venido. Yo, por sobre todas las cosas, lo que quiero, espero que se hayan sentido cómodos. Porque esta es la idea. Ustedes vieron que yo solamente los dejo a ustedes que hablen, porque me parece que la gente es eso lo que quiere escuchar. Además, bueno, a través de esto evitamos golpear la puerta, a lo mejor habrá 100 personas que nos están mirando, calculo yo que habrá 100, por lo menos. Ahora empiezo River. Uy, bueno, entonces ya nos vamos. Bueno, gracias por venir. Muchas gracias a vos, Mateo. Muchas gracias. Y, bueno, nos volveremos a encontrar seguramente. Gracias, muchas gracias. Bueno, punto final, boleta única. Mañana nos encontramos con los amigos de, mañana, de Marito. Mañana está la gente de Marito acá, sentaditos acá para contarnos cómo va lo de ellos. Y la gente escucha, como una esponjita, van absorbiendo. Y después, vamos a esperar que llegue el 24 de julio y ahí vamos a ver qué pasa. Gracias, buenas noches. Gracias, preparation. ¿Qué pasa puede estar aquí? Vamos a ver. ¡Viva la vuelta! ¡Viva la vuelta! ¡Viva la vuelta! Amén.